La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos. Las leyes antilavados. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Hoy, martes 4 de mayo, ahora sí como el día de Star Wars, ¿no? El May the Fort Be With You. Entonces, hoy celebramos. Fíjate, Luis. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Mi nombre es Donal García y le doy la bienvenida a Luis Enrique Gutiérrez Casas. Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, cada martes. Te decía ahorita, antes de que te presentara así abruptamente, precisamente que hoy es el día informal de Star Wars. No sé qué pocos lo celebran. Pero aquí, en mi casa, pues sí es como un día prácticamente inhábil, ¿no? Ahorita me quité nada más la capucha para el programa, pero así pensaba salir. Luego te enojas, tú eres el que te pone sentido. Y que, no, pero ¿cómo sales así? Ya ves que eres muy fifí en esos sentidos. Pues, bienvenido, Luis. Otro 4 de mayo. ¿Cuántos programas son? Te quería preguntar desde hace dos programas. Porque ya, digo, encerrados, llevamos más encerrados que en cabina, o no? Sí, prácticamente. O sea, más bien estamos a un año. Bueno, no, todavía superan los programas que hemos hecho en cabina que los que hemos realizado en casa. Ah, vaya. Pero ya hay más o menos, se dan un tiro, ¿no? Ya no tan fácilmente podemos decir que estuvimos más tiempo en cabina. Es más, ¿cuánto tiempo tenemos sin ver a Arturo? Que, por cierto, ya regresó. Ya está aquí en la cabina, bueno, allá en la estación de sus vacaciones. Pero ya tenemos, yo creo que, ¿qué te gusta año y medio entonces, no? Es que no lo vemos. Así es. Pero bueno, Artur, vamos a ir a visitarte en estos días. Así que espéranos. Más a Luis, que es el que a veces que siempre anda preguntando por ti. Pues, Luis, esta semana se puso bueno al relajo por todos lados, en todos los temas, en muchísimas cosas, ¿no? Porque me preguntaba, antes de entrar al aire, ahorita, Alejandro, no alcanzaste todo bien. Pero me decía, oye, se puso bueno al relajo. Le digo, ¿dónde? Está el problema allá en Colombia. Están también allá en El Salvador. Está la Ciudad de México ahorita con la tragedia del metro, ¿no? Y, entre otras cosas, nos entregó el Inegi unos datos, ¿no? Que es de lo que queríamos hablar hoy. Nos entregaron hoy unos datos que, y las cosas no van tan optimistas, aunque tú digas lo contrario, Luis. No, bueno, tú sabes que yo nunca me he puesto ni en el lado del extremo optimismo ni del extremo pesimismo. Soy muy cauto en eso. De hecho, cualquier información que se tenga con respecto al Inegi, me parece que hay que tomarla en cuenta. No obstante, yo lo que sí estoy viendo a partir de una serie de datos, indicadores, pero sobre todo de proyecciones, es, vamos, que la economía mexicana, pues, sí va a estar creciendo y que, en ese sentido, bueno, se van a cumplir estas, más o menos en un rango, estas proyecciones. No obstante, también tenemos que ser claros, los estragos de la propia pandemia, en términos económicos, pues, van a, vamos a tardar unos años en poder superarlos, ¿no? Claro. Sí, bueno, obviamente el hoyo, como habíamos ya dicho, y nosotros no nada más, maticinado, de que, pues, venía el hoyo, todo el mundo sabía que venía ahí el bache, ¿no? Pero no que tan profundo, como siempre lo hemos dicho. Pero lo que me llama la atención es que siempre decimos, no vamos a salir tan rápido, ¿eh? Y solo nos va a llevar un año, y el siguiente año, pues, nos va a llevar otro año, y ahí vamos, y ahí vamos. No, bueno, pero la, vamos a decir, la expectativa, creo que más razonable, era que vamos a recuperar, por decir así, ciertos indicadores, sobre todo a nivel social, porque la pandemia tuvo un impacto serio en cuanto a los ingresos reales de la población, en cuanto al nivel de pobreza, en este sentido, pues, sí se tarda, ¿no? Es algo que se recupere de un momento para otro, y digo que las expectativas, pues, más, que podemos tomar con mayor realismo, son aquellas que dicen que recuperaremos esto en dos o tres años. Claro, o sea, ¿y de qué cifra estamos hablando? Porque seguramente se preguntarían. Pero, mira, lo que sí tenemos que decir es que hay elementos, por ejemplo, no, no, hace dos días, no, si mal no recuerdo, pero en el viernes pasado, el propio Inegi, este, y junto con Hacienda, pues, declaraban que en términos de empleo ya se habían recuperado prácticamente, ¿sí? Los empleos que se habían perdido durante el año pasado, o sea, hay un remanente deficitario, claro, pero es menor. Entonces, en ese sentido, bueno, debemos entender que la economía está reaccionando. Como tal, la economía sí está reaccionando, se está reactivando. Este trimestre no ha sido el mejor. Seguramente hay quienes esperaban que fuese, vamos a decir, más dinámico, que mostrara inmediatamente una recuperación elevada. No obstante, pues no, no ha sido así. Ha sido un crecimiento realmente menor. Incluso en ciertos sectores toda se muestra de crecimiento. Con respecto al trimestre similar del año pasado. Y en ese sentido, bueno, pero aún así, aún con estas proyectos, aún con esta situación, ya tanto el Banco de México como el propio Fondo Monetario Internacional otra vez revaluaron las expectativas de crecimiento y las están colocando arriba del 5%. Vaya, sí, digo, siguen estando altas, ¿no? O sea, pero bueno. No, porque el Banco de México lo daba menos del 5%, un poco más del 4%, y el propio Fondo Monetario lo daba entre 4 o 5%. Es decir, esas son una serie de proyecciones y la revaluación que se hizo hace apenas unos días ahora dan un rango mayor de crecimiento a la economía mexicana y a otras economías en lo general, claro. Claro. Digo, al final, lo que yo creo que estamos, o lo que nos está mostrando el INEGI al evaluar este, estos datos, que es obviamente el sistema de información, pues, obviamente de los ciclos, del ciclo de crecimiento, ¿no? Que son los indicadores cíclicos, que apenas hoy, precisamente, 4 de mayo, es cuando libera en la mañana los datos, obviamente a febrero, ¿verdad? No pueden tener todos. Pero sí, yo siento que estamos en la parte, como en la meseta, pues. Ya ves que esperabas una B, una V, de, 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 hacia arriba. Yo creo que vamos ahí en la meseta donde no estamos alcanzando todavía lo que deberíamos alcanzar, pero ya rebasamos el... Claro, yo, yo creo que esto tiene mucho que ver con, con el cómo la economía mexicana no le está apostando a, vamos a decir, a endeudarse, ¿sí? El gobierno mexicano no está... ¿Por qué? Porque ese es un, vamos a decir, una fuente de crecimiento de corto plazo, ¿sí? Le está apostando sobre todo a, a redistribuir el, el ingreso que tiene, que de hecho está más limitado para este año y a redistribuirlo en gasto social y en gasto de inversión fundamentalmente, eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano, ¿sí? En cierto gasto social y en gastos de infraestructura pública. Eh, bueno, le está apostando, creo que no es una apuesta mala, la verdad es que es parte de cómo se puede entender el funcionamiento de una economía. También le sigue apostando a esto de, cómo no deudarse a mantener, eh, la, las, los indicadores macroeconomía, de macroeconómicos con cierta estabilidad. Creo que lo está logrando el mismo, lo vemos con los, los deficits, los deficits primarios, lo vemos con, eh, el tipo de cambio, por ejemplo, lo vemos ahora con la recuperación del empleo. En cierta forma se, se presta cierta estabilidad, pero la estabilidad no es expectativa de crecimiento. Tiene que, tenemos que tener muy claro eso. No obstante, eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, no sé si viste que hace una semana, eh, en el sector turismo, la, una organización internacional de, de, de agencias turísticas y de inversión turística, anunció que iba a haber una inversión, que es una de las inversiones más grandes que se da en este país, de cuatro mil quinientos millones de dólares, sí, para México, y en donde fundamentalmente son tres destinos, y creo que, bueno, también ahí tiene mucho que ver con, con el grado de concentración, sobre todo de los destinos turísticos internacionales que tiene México, porque está en Quintana Roo, está en Yucatán, y está en Baja California Sur, ya nos imaginamos que playas, pero lo que me llama la atención es Yucatán, y entonces pareciera ser que la expectativa del Tren Maya empieza a, también a tener su, empieza, vamos a decir, a calentar motores, ¿no? Empieza a tener su público, ya. No, lo, lo cierto es que son cuatro mil quinientos millones de dólares que, que dice, si es una economía en la que no se tiene confianza, si es una economía en la que, este, presenta inestabilidad, que incluso a inversiones foráneas le es hostil, pues de ninguna manera llegan esos cuatro mil quinientos millones de dólares. No, claro, y además en un sector que se estima que iba a tardar en recuperarse, ¿no? Así es, bueno, pues es, bueno, no es una inversión que digamos que inmediatamente este año va a estar toda, pues es mucho dinero, es decir, si pensamos, pues, que va, va, se trata de infraestructuras, infraestructuras, hoteleras, este, no sé, centros de turismo, pues eso no es de un año a otro, es, o sea, está anunciado y me parece importante, también hay que recordar que otra vez las remesas que vienen de los Estados Unidos por parte de trabajadores, pues, de origen mexicano y que llegan a, a sus propias familias aquí en distintas regiones del país, pues otra vez alcanza su máximo histórico, ¿sí? Entonces, todo ello, vamos a decir, no significa, uno, que todo sea el resultado de una política económica actual, tampoco significa que, que todas esas variables, un gobierno tenga control sobre ellas, pero lo que significa es que son datos que le están dando a la economía mexicana otra vez, es decir, es como, el hecho de que veas todo un poco más lejano de, 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 de estas filias y fobias que hay, o sea, insisto mucho, este gobierno es más ortodoxo que cualquiera y ha estado manejando la macroeconomía de tal manera que no ha propiciado, a pesar de, de que hay un ambiente político muy crispado, a pesar incluso que hay ciertos sectores en donde el gobierno no ha sido muy claro, sobre todo para generar un ambiente de inversión, a pesar de todo ello, ¿sí? ha logrado mantener indicadores macroeconómicos que generan confianza, ¿sí? Eso es, eso es muy importante decirlo, con todos los matices que acabo de comentar, porque vamos a decir, si alguien, alguien dice, es que el tipo de cambio, mira cómo está, no solo está estable, sino hasta se ha apreciado el peso, lo que sea, es, esto tiene que ver con AMLO y, y hay un viva AMLO. A ver, no es necesariamente así, sobre todo cuando se trata de un mercado de divisas donde hay tantas variables que escapan al control de la política económica, ¿sí? Que evidentemente no, no podemos darle todo el, vamos a decir, ni toda la culpa, ni toda la gloria. Sí, sí, pues toda la gloria. Lo que sí es cierto es que un mercado de tipo de cambio tiene bases para estar estable, como lo es precisamente una política macroeconómica que en este sentido, insisto mucho, el gobierno ha manejado con mucha claridad, ¿sí? Y además con gran restricción en términos de, de, lo que sería, por ejemplo, no, no dejar escapar o descontrolar el gasto público, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando Artur a corte, Surrique, ¿por qué Artur? ¿por qué? Pero fue Artur el que dijo, o sea, yo ya no, ya no, oye, nos vamos rápidamente a corte y regresamos en un minutito, ¿ok? Perfecto. ¿Sí? Fíjate, a eso vino Artur de vacaciones, nada más a darte lata, a decir, no, vamos sobre el, siento, mira, yo, yo sí creo, a mí me ha convencido en algunas cosas el gobierno de Obrador, digo, la verdad es que ya sabes que yo no soy fan y no lo voy a hacer, o sea, nunca, por muchas de las manías que tiene, no solamente él, sino también gente que está alrededor de él, ¿no? O sea, lo que está pasando en Guerrero es algo de República Bananera, o sea, de República Bananera, así, ¿no? Creo que las, creo que tienes razón en cuanto a cómo se reacciona ante, ante el marco institucional, ahora, pero tampoco ha sido como muy transparente el manejo de, de, de estos consejeros, sobre todo el presidente consejero, no sé cómo se le llame, porque está muy claro el, el antecedente, el su origen, el antecedente de cómo llega y las filias y sobre todo las relaciones que ha conservado, es decir, entonces como que hay un ruido entre venganzas y entre, no, no lo veas, mira, lo que le está, ahora, un consejero, un consejero que se atreve a también a estar en contra de un marco institucional como es el de salarial, que entonces asume más su interés individual, dices, oye, disculpa, o sea, también los jueces, a ver, pero estamos hablando de este señor, este señor no se puede justificar por lo que hacen otros, no, pero mira, ahí te va, y yo creo que es lo que deben de entender, o sea, Obrador es muy inexperto en muchas cosas, o sea, muy novatón, él y su gente, y ahí te va, muchas de las cosas que han hecho son ocurrencias que van en contra de las mismas leyes, a ver, Emanuel, eso lo entiendo y no me tienes que convencer de eso, lo que te estoy diciendo es que no ha sido tan transparente y tampoco tan ético lo que ha hecho este señor presidente. Y no lo puedes justificar con lo que hacen los demás, él tiene su propia ética y tiene que respetar un marco institucional y una situación en un país donde no puedes estar ganando 400 mil pesos al mes en un cargo público, que me disculpe este señor, pero eso sí es de República, eso también es de República Bananera. Bueno, pero a ver, si me explico, o sea, a lo que voy es que no puedes recortar así de un plumazo las cosas como dice Obrador, tiene que hacer reformas de ley, o sea, tiene que hacerlas definitivamente, pero no desaparecer todo el instituto. Ahora, todo lo que reclama él, Morena concretamente, es precisamente lo que Morena le reclamaba al PRI. Falta de transparencia. No, pero insisto mucho, de eso no me tienes que convencer, yo creo que estoy de acuerdo en que no se tiene que reaccionar así ante un instituto, lo único que te estoy diciendo es que la ética de este señor, ¿cómo se llama el presidente consejero? Cordero. De Cordero, Cordera, no sé cómo se llama, de este señor, la verdad es que está en entredicho por las cosas que ha hecho. Eso no significa que los otros estén bien, definitivamente no, pero no puedes justificar a este señor a partir de lo que están haciendo los otros. A ver, estamos ya regresando al aire y ahorita nos escuchó precisamente, lo dice a mí, estábamos hablando, ahorita que regresamos del aire, de alguna de las situaciones que habían tenido y que se han presentado en el gobierno no obrador en cuanto a que, pues, la manera en que reacciona a veces con las instituciones y luego Luis decía que también había una parte pues no muy ética del consejero presidente en el caso del INE en la discusión que tenía. Sí, no, yo definitivamente digo que ha trans, que sí ha transgredido una ética y sobre todo un respeto a una constitución y no tiene que ver con lo que decidieron con este señor porque a eso lo podemos hasta poner en un marco de un rig de venganzas y filias y fobias y yo lo digo porque este señor es imposible que esté ganando los miles, los cientos de miles de pesos mensuales, ¿sí? Incluso fuera de un marco institucional porque no es ético. Bueno, a ver. O sea, no, eso no quiere decir que los otros sus contrarios tengan la razón, no es cierto, tampoco la tienen. Que no esté haciendo su trabajo. Lo único que dice es que no se me venga a poner como la madre Teresa de Calcuta, ¿sí? diciendo que él está trabajando por la democracia. El fundamento de trabajar por la democracia es el respeto al marco institucional. Y él no lo está respetando. Bueno, aquí en este caso yo... Así de simple. Que los otros tampoco, eso no exime a este señor, que te digo que ni me acuerdo su apellido, no exime, no exime a este señor de su gandayez. Porque eso es. Claro. O sea, un país como el nuestro donde un profesor que hace un esfuerzo increíble por educar donde no gana más de que quince mil pesos al mes y un señor, ¿sí? Que gana cuatrocientos mil pesos al mes que me disculpe, pero ¿dónde está su ética? Que me disculpe, pero ¿dónde está su construcción de un país democrático cuando la democracia no solo es la electoral? Que me disculpe, pero no está ahí. No, claro. Entonces, no lo defendamos. Más bien, pongámoslo en un contexto en donde también en este marco de filas y fobias donde el gobierno federal también, yo digo, que ha incurrido en faltas, en faltas de ataque a la institución, por ejemplo, en este caso al INE, en excesos como lo que está pasando en Guerrero, ¿sí? O sea, se circunscriben en un ring, ninguno tiene la razón. Son personajes, en este caso el presidente del INE, es un personaje cuyo origen está, vamos a decir, en los sótanos más oscuros donde se tomaron las decisiones de la política de este país. Y sí lo está. Oye, a ver, nada más un paréntesis, es consejero presidente Lorenzo Córdoba. Anda, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Entonces, que no me diga, o sea, ética no la tiene en ese sentido. Y no es cierto que esté construyendo una democracia porque sería respetaría una constitución. Pero tampoco los otros al estar atacando el marco institucional, ¿sí? Es decir, las facultades de un instituto tampoco la tienen y no están contribuyendo a construir un país democrático. ¿Sí me explico? Entonces, por nuestras propias filas y fobias de repente asumimos la defensa de personajes impresentables como por ejemplo, y yo sí le puedo decir este señor de Guerrero, discúlpenme, pero, o sea, vamos, es muy lejos. Yo personalmente ya no lo conozco, pero... No, yo creo que nadie lo conoce. Primero, pero también otro personaje impresentable como es el presidente consejero del INE con esa falta, falta de ética al estar incluso queriéndose amparar y estar en contra de un marco institucional y decir, en este país en donde la población pobre prácticamente llega al 70%, yo voy a ganar 400 mil pesos porque me los merezco. ¿Qué te mereces? Discúlpame, no es cierto. No, claro, mira, la verdad es que tenemos la democracia más cara, una de las más caras de este globo terráqueo, eso es un hecho, pero también se deriva de la desconfianza que existe entre los partidos. Sí, pero eso no justifica que te pongas como si fueras la madre Teresa de Calcuta, das entrevistas diciendo que eres la víctima de no sé quién, cuando, por otro lado, lo único que te dedicaste a hacer es contravenir el marco institucional. Bueno, pero a ver, eso es en tiempos de paz, ahorita es en tiempos de elecciones, ahorita está haciendo su trabajo el hombre, o sea, ya gane lo que gane, pues yo sé que a lo mejor éticamente y lo que dirían a lo mejor en un marco dentro de la lógica y sobre todo de la ética es no puedes esperar algo bueno cuando vienen acciones malas, ¿no? O sea, es decir, si su origen es malo, no puedes esperar que tenga una actuación buena. ¿Por qué? Porque ya viene viciado de nacimiento, pero partiendo ya fuera de eso, o sea, partiendo fuera de eso y lo que tú bien dices y ya en el caso concreto de lo que ha ocurrido, pues sí, mira, la verdad es que sí se puede decir hay un exceso, lo que sea, bueno, pero finalmente dentro del propio marco leal está también que hay sesgos, también se puede decir eso, pero el que, vamos a decir, el que otros cometan una falla, el que otros incurran en una cuestión de falta no te justifica a ti mismo, ¿sí? No, claro. Entonces, no justificaba ni a este señor Salgado, ni a, ¿cómo se llama el de Michoacán? No sé, mira, pasó como a segundo, tercer término. Sí, bueno, no los justificaba, evidentemente no, pero sí hay sesgos porque todo indica que varios candidatos y candidatas incurrieron también en eso y nos trató igual, pero eso no justifica a los otros y el hecho de que ellos ataquen a la institución tampoco justifica al presidente consejero Calcuta, ¿sí? de hacer estas cosas, no es cierto, no es cierto. Entonces, es la élite, la élite se está peleando y está otra vez destrozando este país en función de sus propios intereses. Es lo que no queremos entender, las élites se están peleando. Pero, a ver, es una élite nueva, es una élite que antes decía que no iba a ocurrir eso, es una élite que dice que viene del pueblo bueno, que no es lo que quiere. Bueno, Córdoba no es parte de una élite nueva. No, claro que no. Ya te dije que su origen es de los sótanos más oscuros de la toma de decisiones. Del otro que decía ya sé dónde vive el consejero, presidente. Claro, a ver, eso es hasta, eso no solo es, ni siquiera puedo decir de mal gusto, es un acto absolutamente de vandalismo verbal que no construye nada. Sí, vandalismo político prácticamente. Verbal, sí, que no construye, no construye nada. No, lo último que decía, se les olvida que soy senador y voy a desaparecer el INE, o sea, es decir, yo, señor, yo soy del poder. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no nos llevan a una economía sana o a un país sano, a un país socialmente también este, crecimiento, todo te nos echa. Además, hay que ver que están peleando en un estado que tiene los mayores rezagos sociales, los mayores rezagos políticos, los mayores rezagos de bienestar, los mayores rezagos de seguridad. Pues, a ver, yo lo único que quisiera esperar de todo esto es que, bueno, resulte, pues yo, algo bueno, por ejemplo, para un estado como Guerrero, que como tú bien dices, siempre ha estado dentro de las entidades federativas con mayores rezagos, a pesar incluso de que tiene un turismo importante, entonces, yo, yo, yo solo podría esperar eso, no, no, no sé, pero o sea, todo indica que independientemente de quién sea candidato o candidata del gobierno de Guerrero, pues, va a ganar Morena, o sea, es decir, también son, o sea, si tienen un voto duro ahí, muy particular, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, casi, casi de caciques, no sabemos quién va a ganar, pero tenemos idea de quién va a gobernar, ¿no? Más o menos. Puede ser, ahí sí tienes toda la razón, pero el hecho de que otros cometan errores no justifica ni a unos ni a otros, y creo que en ese ring, vamos a decir, de lodo, están tanto este presidente consejero, el señor Calcuta, y están también estos otros, ¿cómo se llama? Pues intentos de políticos del pueblo, como ellos se dicen, que francamente no, no, no se ven así, es decir, ya si tú lo pones en un ámbito más racional, o sea, bueno, parece que están buscando, es decir, son políticos muy a la usanza mexicana, ¿no? No, pero fíjate cómo, ese es un muy buen ejemplo de lo que tú nos decías, que la economía al final no es un tema aparte de la política y al final la economía se deriva de la política. Acapulco, siendo una zona obviamente turística, que podría ser obviamente tener un mejor destino y tener un mejor ingreso, a partir precisamente de malas políticas, de malos, o sea, malas políticas públicas, de malos políticos, de casos de corrupción, deshicieron precisamente la joya de la corona que era, que era Acapulco y hoy por hoy no es uno de los destinos más socorridos o más llamados, ¿no? No sabría, seguramente tiene mucho que ver algo con eso, pero no sabía si, no sabría si está bien porque francamente otras zonas son más competitivas, pero en términos de sus propios recursos naturales, o sea, decir, así te lo digo, quien conozca las playas mexicanas sabe que las playas de Acapulco no son las playas de Quintana Roo ni por asomo, ¿no? Es decir. Se la acabaron, no quiero decir los chilangos, pero fueron los chilangos, se la acabaron, o sea, la verdad es que sí, sí arrasaron, es decir, no tuvieron un cuidado y la sustentabilidad se perdió realmente en ese lugar, este, y siendo que era el lugar de los ricos, o sea, y de los ricos no nada más mexicanos sino internacionales, evidentemente muchísimos años atrás, que hoy queda nada más el recuerdo, y la casa de Luis Miguel y la casa de todos los famosos que yo creo que ahorita lo que quieren es ya venderla, ¿no? O sea, ya para tenerlo, pero bueno, esos son de los casos, créeme que sí, deberías tomar para tus cursos de economía, de ejemplo, de la economía y el desarrollo. No, pero es que aquí estamos en una, vamos a decir, en un contexto de variopinto, son, de verdad, son muy contrastantes, es lo que decíamos al principio, puedes acusar al gobierno de entrometerse, de acusar y de incluso generar un ambiente hostil contra instituciones, pero la institución, las, vamos a decir que también el marco de la economía es un marco institucional, estas instituciones no solo están resguardadas sino las protegen como, como verdaderas, como tú dices, joyas de la corona, ¿sí? Entonces ahí están, o sea, entonces, cuando dices, es que no, no, ataca el marco institucional y las instituciones, bueno, disculpa, pero la economía, te digo que es el más ortodoxo que he conocido en los últimos, en las últimas décadas, entonces, para que a mí me digan, si a mí llegan y me dicen, es que él está destruyendo las instituciones de México, yo digo, a ver, siéntate, tómate un helado, tranquilo, luego ya, ya cuando se enfríe la mente, platicamos bien, porque, no solo el ambiente está crispado, como bien dices, es una etapa política, en donde o todo es bueno o todo es malo, ¿no? Entonces dices, no, oye, nos estoy mandando a corte rápidamente, otra vez, porque es como que se espantó de que te habías calentado ahí. Ok, entonces nos vamos a corte, regresamos en un minuto. No, pero créeme que sí, ahorita están las cosas muy, 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 no sé, es lo que te digo, yo, yo no critico muchas decisiones de Obrador, porque creo que son buenas, por ejemplo, lo que dijo hoy del Metro, yo sí le creo, o sea, a lo mejor hubiera el único inocente, que le creo, ¿qué dijo el que? Que no iban a ocultar nada, y que realmente. Sí, no les conviene, no, para nada les conviene, y mucho menos, yo sí le creo. A ver, obviamente, si tienes ética, lo tienes que decir así, y exponer así, pero aún en un, en un marco político, como el que estás diciendo, claro que no conviene esconder nada, o sea. Yo sí le creo, así, a lo mejor te digo, yo soy el único, este, el único inocente, pero, pero sí le creo, que vayan a sacar. Va a estar muy complicado, ¿eh? Porque, pues obviamente son varias administraciones, y no se menciona Mancera, pero pues Mancera tuvo seis años, para también darle mantenimiento, a esa línea. O parecía perderlo. Sí me explicó, entonces dices, oye, pero, y luego también tiene que ir con las constructoras, donde está la Slim, ahí, este. Sí, también, no, ya dijo el grupo Carso, que, que, muy, muy prudente, digo, también no son tontos, lo del grupo Carso, dijo, yo me espero al dictamen, ¿por qué? Pues porque ahorita son dimes y diretes, nada más. Claro, mejor es, mejor esperarse a estos dictámenes, y saber qué pasó, pero, pues, es muy claro que, por lo menos el mantenimiento sí falló. No, claro, sí, 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 o sea, si ves ahí algo medio chueco, oye, así a ojo de buen cubero. La mejor, a la mejor a la que le termina explotando, es a Sheinbaum, o sea, a arruinar, arruinar las aspiraciones políticas de alguien. Yo no sé si de Ebrard, o de Sheinbaum, las de Mancera, Mancera está, creo que en el Senado, ¿no? Sí, 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 no creo que tenga ya más allá aspiraciones que el propio Senado. Que mantenerse ahí con el, con fuero. Sí, exactamente, que mantenerse ahí con fuero, pero se me hace que le va a pegar a uno de los dos, o a Ebrard, o a Sheinbaum. Sí, pues se está, se está hablando de que ya hay una especie de, como de, de enfrentamiento bajo la mesa entre ellos por este, por este motivo. Claro, no, sí, claro. Ahí vengo, ahí vengo. Sí, bebe y regresa, pues. Bueno, pues aquí en, en lo que regresa, ya más estamos esperando el minuto que me puso. Harto dos minutos y medio, porque en el corte pasado, Luis Enrique como que se prendió y se siguió, está indignadísimo, me queda claro con, con Córdoba. A Luis Enrique le molestan dos cosas, el Fobaproa y Córdoba, ya. O sea, a mí me da por, por sentado y, y por entendido esos dos puntos. Bueno, y los bancos, o sea, cuando ven los bancos, explota, ¿no? O sea, son, son partes que, como que no puede controlarse en cuanto, en cuanto le tocan esos dos temas. Pero bueno, volvemos aquí al, en el aire, estamos en, en solo negocios, en este 4 de mayo. En un día, fíjense que, que, que interesante, porque hace viento, pero está, está rico el día. De esas cosas que ya empezamos a sentir un poquito el calor, pero que no se nos ha soltado el, 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 el mismísimo infierno de la temperatura que usualmente tenemos ya por estos días. Entonces, regresando aquí a los temas, entre otras cosas, para empezar un tema, nuevo, se dieron hoy también otros, otros datos y otras cifras. Bueno, como diría Luis Enrique, los datos y cifras oficiales, no, no, no meramente los que, a lo mejor, podrán algunos esgrimir. y nos están reportando que el comercio entre México y Estados Unidos registra su mejor mes de la historia. Entonces, las noticias, así como ahorita decías Luis, no son tan malas. O sea, al, al final yo creo que vamos conectados todavía a la, a la locomotora, y la locomotora está andando. Entonces, yo creo que eso es lo que nos está salvando ahorita como país, de que realmente Estados Unidos están funcionando. y de acuerdo a algunos medios, están comentando que precisamente reportaron un, un incremento o ascendió más o menos a 56 mil 908 millones de dólares durante marzo. O sea, lo que representa esta cifra, la, la, el nivel más alto de la historia, obviamente en el comercio entre México y Estados Unidos. De acuerdo a esto, a las oficinas de, de censo de, de, de Estados Unidos. Por eso le decía que, que sí son los datos, o sea, es decir, los datos oficiales, no, 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 no nada más, eh, meros datos que nos estamos inventando, que alguien podría decir los otros datos. Lo interesante de esto es que yo creo que se debe a lo que Luis dice que no le gusta, o sea, que tú dices que no te gusta, pero que la verdad sí se deben, son los programas que ha tenido Estados Unidos, precisamente para, pues, incentivar la economía, que en México, como tú decías, no debería haber, o no hay, o no los hubo por, por el gobierno. No, yo digo que no los hubo, este, pero era una, era una apuesta, y entre crecer la economía o crecer la deuda, entonces, pues ahí se tomó una decisión. Claro, tomar o no crecer, en el caso de Estados Unidos ocurre lo contrario, porque no sabemos qué impacto va a tener esa deuda que está adquiriendo por, por estos estímulos, pero hay que reconocer que le ha pegado a México de una manera positiva, primero, en el comercio, que es el que estamos viendo, o sea, es decir, los norteamericanos están consumiendo, están consumiendo más, y le están comprando a México, y por otro lado, las remesas, o sea, muchas de las remesas que estamos teniendo hoy en día en México, se debe también a este apoyo que, que recibieron, no sé cómo decirlo, los paisanos o los compatriotas, porque ya, ya, obradores, dice, señor paisano, señor compatriota, dado los montos de reserva que meten, ¿no? al país, este, los mexicanos en el extranjero, entonces, pues digo, al final, los números, no son malos, Luis, pero no son nuestros, eso es, hay que decirlo, como tú dices, no le podemos dar el aplauso obrador, tampoco todos los, los, los Buh, pero, claro, claro, esto, pero, pero bueno, es una cuestión normal de articulación a la economía norteamericana, y se sabe que desde hace mucho tiempo le va bien a la economía norteamericana, le va bien a la mexicana, le va mal a la economía norteamericana, le va mal a la nuestra. Digo, eso de ser, el, como decían algunos, el pacho trasero, yo diría que más bien somos el apéndice, en la parte de que, le, como le vaya al organismo, le va a, a, a este apéndice, y muchas veces, para mala suerte de nosotros no podemos ni meter las manos, o sea, es decir, en esto no tenemos más que, pues, una, ni siquiera complicidad, tenemos un acompañamiento, nada más con la economía norteamericana, y a ver cómo nos va, entonces, bueno, son cosas, pero ya los números empiezan a, empiezan a darse, en Estados Unidos ya ves que hay ahorita nerviosismo, también, porque los economistas dicen que, no saben si esta deuda, que se está generando por estos apoyos, vaya a terminar de mala manera, como tú, ya lo mencionaste, Obrador no quiso averiguar, y dijo, pues, no a la deuda, lo cual, yo lo reconozco, se le agradece, se le agradece, en otros gobiernos, ya ahorita deberíamos, tendríamos a lo mejor así el dólar a 27 pesos, ¿no? y una deuda fuerte a partir de préstamos con otras instituciones, pero bueno, ahí va en esta parte, y entonces, yo creo que por ese lado, pues, podemos ver que, que las cosas van rodando, van rodando, y este, y este récord, obviamente, de, que tenemos en el comercio con Estados Unidos, pues, ya afianzó a México como el principal aliado comercial de Estados Unidos, y, y dejamos a China un poquito atrás, de lo que era, pero yo, yo creo que es cuestión de tiempo en que otra vez, retome China, eh, las cuestiones, y, y, aunque quedó ya relegado al tercer lugar, está México. aún así, también se tiene que entender, que el crecimiento de China como socio comercial de México, obviamente ha sido constante, de hecho, eh, se habla mucho de que, bueno, lo que, lo que se ha dicho en los últimos dos años, es que México perdió velocidad en cuanto a crecimiento de la inversión extranjera, sí, sin embargo, el, el, la mayor, el, la mayor proporción de inversión extranjera, eh, sobre todo que tiene que ver con, con infraestructuras, las ha asumido China. Claro, sí, digo, al final está tomando gradualmente y paso a pasito su, su, su lugar en el mundo China, eh, o sea, al final, después no nos vamos a estar comparando si somos el socio comercial más importante de Estados Unidos, sino buscar ser el de China por, por la demanda que va a tener de productos, pero aquí estamos, y fíjate que es curioso, porque los porcentajes que hay de los socios comerciales de Estados Unidos, en realidad México, Estados Unidos, y, y China, están todos en el 14%, en realidad México tiene, pues, eh, que tiene el mayor porcentaje que es 14.8%, eh, que no es mucho, Canadá representa el 14.5% y China el 14.3%, entonces te digo, es cuestión, pues, digo, yo sé que son números, o podríamos decir decimales, pero en números, ya en dólares absolutos, es un montón de dinero lo que estamos hablando de exportaciones, pero, pero no están muy distantes, es a lo que voy a estos tres países, entonces, ni deberíamos estar tan contentos, a lo mejor de ser el primer socio comercial, sino que es algo eventual que vamos a tener, ¿no? Pues sí, de, lo que sí tenemos que reconocer es que ha habido, está dándose este, esta reconfiguración de la geografía mundial, sobre todo en torno a los centros de poder, y pues China está asumiendo su, su papel, ¿no? No, y lo podemos ver, lo que decía la otra vez, con las vacunas, con las vacunas que al final va a dar una nueva reconfiguración, a la economía mundial, y, y resulta que muchas de las vacunas, vienen de países emergentes, por así decirlo, o países que antes no, normalmente no eran los, los que iban a llevar estas, estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son? Pues bueno, obviamente China, está Rusia, los que están proveyendo, ¿no? este, ya con vacunas, y, y vamos a ver, de ahí, por cierto, ya empezaron las, los de 50, ¿verdad? 59 vacunar. Así, en el país sí, no sabemos, en el estado creo que también, en una zona, yo no sé, eso sí lo, lo desconozco, pero lo que sí sé es que en Juárez no. No, Juárez nos va a tocar, ya, ya está, después. Oye, por cierto, Luis, o sea, ese tema a lo mejor no es algo que, que quisiera, tocar, por las elecciones, pero Maru, ya, este, liberó su, su plan, no sé si lo viste, su plan económico, o sus acciones económicas. Sí, vi, vi el plan, bueno, no, no quisiera hablar mucho al respecto, porque también, pues, a ver, vamos a decirlo así, pues no está presente, si me explico, es como si. Pero no estás hablando mal de ella. No, no, lo que sí es que, si lo vi, bueno, la verdad es que no presenta muchas novedades, en varios sentidos, es muy, este, su propuesta está planteada de manera muy tradicional, en los mismos, casi casi siempre vamos a hacer lo mismo para que resulte algo diferente. Lo que sí me llamó la atención es que propone un modelo de las cuatro, de la, de la cuádruple hélice. ¿Era en cinco o cuatro? Yo vi que era en cinco. No, de la cuádruple, ella. Ah, la cuádruple. Hay que recordar que, y todo esto inicia en los sesentas, se consolida en los noventa este modelo de la triple hélice, luego viene la cuádruple hélice, y pues, no sé por qué no hablaron de la quíntuple hélice, que en donde la quinta hélice ya es el, 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 todo lo que se refiere a medio ambiente, y el de los grupos que protegen el medio ambiente. Entonces, pues valdría la pena que, que bueno, saber por qué no incluye, es decir, por qué no fue ya el modelo de la quíntuple hélice, que ya es el que modelo que se utiliza actualmente, no el de la cuádruple hélice. Claro. Sí. Sí, no, no, de hecho, estaba viendo esas cuestiones, yo creo que le faltan seriedad a muchísimos políticos, sobre todo en materia económica, que tengan claro lo que realmente van a hacer. Porque yo creo que ha sido uno de los problemas que ha tenido el actual gobierno. Llegó y no tenía una, una meta clara en cuestiones económicas. Y como tú dices, pues ahí vamos llevando, ahí vamos empujando, ahí vamos empujando, ahí vamos empujando. y obviamente así no se puede llevar nada si no hay una planificación adecuada. Y veo y les preguntan a algunos políticos, sobre todo, estaba viendo a presidentes municipales, ¿no? Candidatos. Les decían, oiga, ¿qué va a hacer con el alumbrado? Y decía, pues poner focos. Y además decían, poner focos, pero yo pienso poner focos ahorradores, ¿no? Y luego la persona que lo entrevistaba le decía, ah, sí, ¿cómo es eso? Y se aventaban toda una historia sin explicar, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Más o menos tiene una idea de cuánto estamos hablando, cuánto representa, o sea, todas esas cuestiones. Yo creo que no tiene una clara idea, y eso es lo que el ciudadano debe de fijarse. No en lo que prometen, sino en el cómo van a cumplir las cosas que, que, que están prometiendo, o que quieren, o que quieren decir. Y votar más que de acuerdo. Yo también se los prometo. Si votaran por mí, claro, yo no soy candidato, pero prometer obviamente no empobrecen, no empobrecen, ¿no? Pero el show es, a ver, dime cuántos más o menos trabajos necesitamos y de qué tipo. Eso es lo que realmente necesitamos en las, que los políticos ahora, ahora salgan al quite y lo digan. Pero, ¿cómo ves? ¿No, no viste, no, no leíste detalle toda la, yo nada más lo vi de una manera general, porque también lo presentó así, de una manera general, como que evitan meterse en detalles para no. Bueno, a ver, también tenemos que aceptar una cosa, mira, lo que tenemos que aceptar es que, en una campaña, sobre todo por los tiempos en los que se da la campaña, y además por el tipo, la síntesis que debe tener el mensaje, pues tampoco podemos esperar de algo más detallado, ¿no? Eso seguramente se hace en los espacios donde se discute, yo, bueno, yo asumo que candidatas, candidatos, pues se reúnen con grupos de interés, con sectores de la sociedad, en este caso específico que tienen que ver con economía, y ahí hablan más, ¿no? Es decir, con mayor detalle de cosas, pero si es una campaña, pues no vas a poner este, cuatro cuartillas, esto es lo que voy a hacer de una sola acción, ¿no? Finalmente hay mensajes que la campaña lleva a esto, el tipo de campaña lleva a esto, a dar mensajes muy generales, tal vez elaborar líneas de acción, ejes, ejes de trabajo, y con ello, pues se hace la campaña, ¿no? No, claro, pero lo que yo voy es que cuando llegan, el que gane, obviamente tiene que ganar uno, tiene muy poco tiempo para hacer realmente su plan de gobierno, y por ley tiene que presentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que sería prudente que realmente se tuvieran, pues obviamente propuestas serias, ya analizadas, ya revisadas, incluso ya teniendo especialistas en esa área, para que puedan tener un buen desempeño, porque digo, al final del día, como tú dices, vuelven a aplicar las mismas cosas de toda la vida, esperando que los resultados sean diferentes, pero cuando digo diferentes, es a favor, no como lo que nos ha ocurrido, que son diferentes, pero en contra, ¿no? Claro. Siempre ha pasado, ¿no? Entonces, ten en cuenta esa parte, yo entiendo que entidades como las municipales, poco pueden hacer en materia económica. Bueno, es que ese es un tema que luego podríamos discutir mucho, en efecto, si hay un margen de acción más limitado, pero dentro de ese margen se pueden hacer muchas cosas, también tiene mucho que ver con la perspectiva, la visión que se tiene, ¿sí? Este, no, el municipio puede ser gestor, coordinador, ejecutor, pero también, este, puede tener importante injerencia en cuanto a definición de ciertos rumbos de la, de la economía de una ciudad. Entonces, pero ahí tiene que, si tú desde llegas, si alguien que ocupa un puesto de gobierno, llega inmediatamente aceptando que es muy poco lo que puede hacer, que lo que sea, pues bueno, pues va a crear una oficina que haga poco. No, deja tú, te voy a decir algo. Obviamente no, a lo mejor tú no lo sabías, pero alguien de, de por ahí, por ejemplo, Alojana Sondobal, quería desaparecer la oficina de desarrollo económico, o sea, la de, bueno, la de la municipal, ¿no? Ya después que nos explique, pero una vez nos decía y, y, pero, bueno, pero convertir algo en qué? No, es que, es que decía, decía que en realidad terminaba siendo, pues nada más una oficina como de vinculación, entre que alguien que, que quería invertir con alguien que, que estaba allá afuera invirtiendo, o sea, es decir, el gobierno con, con el inversionista y tenía toda la razón. O sea, es decir, si tenemos una oficina de desarrollo económico a nivel, obviamente municipal, donde sus funciones se limitan exclusivamente a estar escuchando a los empresarios para ver en qué les puede ayudar el gobierno, pues evidentemente nos sale muy caro una oficina teniendo un director y tener pues varios departamentos y varias personas. Pon a una persona y, y ya, ¿no? Esa era la, esa era la propuesta de Alejandro, que era más radical que todavía de que la que estamos hablando, ¿no? Bueno, pero ya asumiendo que no hay finalmente el costo, es mucho mayor que el beneficio que se puede tener. Pero yo creo que, que a nivel municipal, si hay claros, este, posibilidades mucho más amplias de las que hasta ahora se ha permitido una administración municipal. Bueno, ahí sí, lo, lo que pasa es que yo creo que se pierde ahí la parte de lo que es el municipio. El municipio es verdaderamente la entidad o la, la, la principal entidad que garantiza o debiera garantizar el bienestar de los ciudadanos. El gobierno del estado no lo puede hacer, o sea, es decir, el gobierno del estado no te va a mejorar la calidad de vida de cada uno de los chihuahuenses. Digo, va a ser su parte, pero el que realmente le va a garantizar el bienestar a los ciudadanos es el presidente municipal de Chihuahua, su senado de Chihuahua, a los juarenses, el de Juárez y así sucesivamente, porque puede atender verdaderamente los problemas. En ese sentido, yo creo que puede ir lo que tú, tú mencionas. Se puede hacer más, este, no a lo mejor en variables macroeconómicas, evidentemente, pero sí en cuestiones de facilitarles la forma de, generar empleos, generar empresas, este, reducir a lo mejor costos de, 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 de las rentas a través de, de reducción de, del predial. Obviamente eso nunca va a ocurrir, ¿no? O sea, el predial siempre sube, nunca va, nunca va a bajar, no puede. por lo mismo que, que también tiene muy, muy restringida sus ingresos en municipio. O sea, y eso es lo que ya habíamos platicado, que tú tenías tu propuesta radical, así, tipo 4T, acá 2040, que era que los municipios recaudaran, su dinero, o sea, que les dieran mayores ingresos. Claro, no, eso es definitivo. Sigo pensando, los municipios tienen que, beneficiarse de su, de la propia promoción económica que hacen, y de los éxitos que pueden lograr, en términos de actividad económica. Eso es un principio, si, si logras mayor actividad económica, tienes que beneficiarte de esto, y directamente, no a través de una serie de mecanismos extraños, donde finalmente te puede llegar algo y otra cosa, no. Y una de las maneras, como puede ser más claro, es a través de una distribución directa, de, de cierta proporción del impuesto al consumo, por ejemplo, del impuesto sobre nóminas, por ejemplo, es decir, eso es, creo que así debe ser. Eso ayudará. Incluso hay un mayor estímulo por parte de un gobierno, e incluso por parte de, no solo grupos económicos, sino en general la sociedad, para promover la actividad económica de un municipio. Claro. Fíjate que ahorita es cuando deberían estar haciendo esa propuesta, al menos traer los gobernadores, los candidatos a gobernador, de decir, promover un, claro que la federación no los va a escuchar, ni les va a decir, ni mucho menos se los va a permitir, pero, pero sí tienes, sí tienes razón, o sea, habría como un premio, si yo desarrollo mayor economía, si yo genero mayores negocios, si yo permito que crezca, el desarrollo en mi comunidad, y me lo llevaría en una versión que se llaman impuestos, y eso yo creo que cualquier gobernante le brilla a los ojos, o sea, todo mundo lo acepta, nosotros no tanto, en el sentido de que si fuéramos de la federación, buscaríamos cómo limitarlo, pero en el caso de ellos, encantados de la vida, encantados de la vida para cobrar más, y en ese mecanismo, fíjate, si nosotros recaudáramos el IVA, para empezar, si nosotros recaudáramos el IVA, no lo tendríamos al 8%, Luis, de entrada, o sea, no lo tendríamos ni de chiste, al 8%. Sí, pero, a ver, ¿cuál sería el problema? Aquí el tema es que, si nosotros sabemos que pagamos un 16%, y 16%, no sé, se queda de cada 16 centavos que pagamos por peso, en impuestos de consumo, se quedan 13, se quedan 5, sabemos que se quedan aquí, pero los pagamos con gusto, porque sabemos que eso ya directamente un gobierno va a tener para, para invertir, sí, en una serie de infraestructuras que, que en un modelo más participativo, pues lo decidirá la población, o sea, ¿cuál es el problema? Ahí no, no habría ningún problema. No, no, problema, aquí el, el tema es que cualquier impuesto que pagas, hay una caja negra, y eso es a nivel federal, estatal, y local, hay una caja negra, no sabes, realmente, este, la toma de decisiones, sí, que se hace en torno a la, es muy discrecional, el, el, en muchos sentidos, parte del uso del presupuesto público, entonces, bueno, esas cajas negras deben desaparecer, deben tener más, mayor claridad, e incluso un sistema de impuestos que esté, que tenga su origen, pero sobre todo su destino muy definido, sí, también, por ejemplo, el, el que nosotros como dueños de automóviles, no estemos pagando, por contaminación, sí, por desgaste de las avenidas, también es increíble, porque hacemos que a todos, que todos paguen por eso, tenemos que pagar, de ahí se viene la situación, de que queremos estacionamiento gratis para auto, queremos, entonces, es increíble que no querramos pagar por eso, y luego, eh, pero si empezamos a pagar por ello, por ejemplo, luego no sabemos si realmente lo usan en eso, si me explico, no está la, la línea, eh, de, del origen, eh, luego la asignación presupuestal y el gasto, no está muy clara, entonces siempre hay, eh, partes ahí, extrañas, grises, que no nos hacen confiar. De hecho, la revalidación vehicular, perdón, ni siquiera, ni remotamente está contemplada, que es para el cuidado del medio ambiente. No, y no sabemos ni en qué se gasta, se puede gastar en otra cosa, o sea, no llega a una bolsa definida, con, con, con un, una clave presupuestal, y se sabe que ahí está ese fondo, que solo sería para. Así no funciona los gobiernos, los gobiernos quieren casi, casi como bolsas generales, para gastar en, así, en, en, en términos generales, casi, casi lo que, de lo que venga, ¿no? Sí, oye, nos están mandando a corte rápidamente a Artur, y ya para irnos en estos últimos minutos, ok, nos vamos, regresamos rápidamente. Perfecto. Es que, no sé, por alguna razón se le fue, eh, a Artur más, más el tiempo, porque ya era prácticamente para irnos. Ah, es cierto, yo, yo, yo también noté eso, pero pensé que ya íbamos a cortar. No, yo estaba viendo, yo estuve pendiente, dije, bueno, Artur, a lo mejor, no sé cómo, ya es que a veces tienen que manejar los tiempos, y creo que ahora en campañas, en, electorales, tienen que ser muy precisos con, con, con los tiempos. Entonces, dice que regresamos en un minuto, pues prácticamente para, para irnos. Oye, pero, pero fíjate que ahorita lo que, lo que tú mencionas es cierto. Eh, en realidad, el, si tú le preguntaras a cualquier gobernante, o a los candidatos, ahorita, pregúntale a Maru, a cualquiera de ellos, oye, ¿qué vas a hacer con el impuesto, el vehicular? Y te van a mencionar cualquier cosa, excepto cuidado del medio ambiente, que es para lo que se, realmente se diseñó. O de las calles, o también. Exactamente, o sea, es para lo que se diseñó, ¿no? O sea, eh, no quiero decir impuesto, porque no me queda claro si es impuesto, o es derecho, porque de repente a veces lo pagan como si fuera derecho, a veces como si fuera impuesto, eh, este, pero, pero al final nadie te va a mencionar eso. Piensan que es dinero utilizado para el gobierno, para cualquier cosa, es una fuente simplemente del gobierno. Y como es impuesto, en el número. Bueno, estamos aquí, eh, de regreso, ya prácticamente en la recta final, pero cuando digo recta final es ya recta final, eh, o sea, estamos aquí con los tiempos muy, muy justos. Pues sí, Luis, lo que estábamos platicando ahorita, precisamente de esa poca claridad, ¿no? En la, en la, en las finanzas públicas, en, en el origen del, era claro el origen de muchas cosas, pero no muy claro el destino, de, de dónde se nos van los impuestos, ni cómo se nos van, ni las negociaciones en medio, ¿no? ¿Te acuerdas de, de todo esto? Esto, este, ya nada más como corolario, te quería comentar algo que no solamente pasa aquí en, en, en México. Ayer estaban pasando la película esta de todos los hombres del presidente, no sé si te acuerdas de ella. Sí. Sí, es, y precisamente, ¿no? Que, que hablan de, cuando Garganta Profunda le dice a, apresenta a los reporteros durante el, el, el Watergate, que, que nos, que estaban empantanados en el, en, simplemente en el reportaje, les dice, sigue el dinero, o sea, sigue el dinero. Ahí es donde está todo. Pues ese es el principio ahorita que tiene la, la unidad de inteligencia financiera, ¿no? No, no, deja tú, pero es que ahí está todo, o sea, era lo que tú mencionas. Sabemos cómo, cómo, este, cobramos, pero no sabemos dónde se nos va. Bueno, precisamente, es que muchas de esas situaciones va a venir siguiendo precisamente la ruta del dinero. En este caso, hacia dónde se nos va. Y, en el caso, obviamente, del Watergate era de dónde venía, ¿no? De dónde venía todo este dinero. Pero, ahora que tenemos a, a nuestro fiscal, a, a este nieto, que a mí me da miedo, o sea, que cualquier día se me aparezca y me diga, oye, usted debe impuestos, ¿no? No, pero eso es Hacienda. Él está en, más bien, una unidad de inteligencia. No, por eso la unidad de inteligencia está metiendo en todo, en todo, en todo lo que sea. O sea, ya ahorita prácticamente va a llegar y te va a decir, oiga, ¿y usted por qué perdió a lo mejor el SNI o ganó el SNI? Y te van a querer seguir la ruta del dinero, ¿no? Cosas que ni tienen que ser, que ser relevantes. Pero bueno, no sé, este, nos vamos. ¿Algo más que quieras agregar, Luis? No, ese bien. ¿Tú es concreto con el desempeño de la economía, entonces? No, 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 yo creo que sí. Vamos a decir, quitando la cuestión del COVID, teníamos que haber estado creciendo más, no se ha dado y ahí tiene que haber una explicación, pero en términos del, de lo que es la estabilidad deseada que, que muchos esperan y que no, no la reconocen. O sea, claro, un partido de oposición al actual gobierno federal nunca va a reconocer, oye, pues han manejado, la macroeconomía viene, pues no lo va a hacer, pero lo está haciendo porque, y de manera más ortodoxa que cualquiera de los otros gobiernos, eso. Eso que ni qué. Pero bueno, pues así está, ahí están las cosas, entonces nos despedimos, no me queda a mí también más que, más que despedirnos y, y escucharnos la próxima semana, les recuerdo, próximo martes, ya, ya estamos en mayo, ya casi a la mitad del año, eh, de este 2021. Mañana, Alejandro Sandoval, obviamente también de cuatro a cinco, por favor, va a estar, este, con muchas noticias relevantes, obviamente nunca nos dice, porque tampoco nos trae donas ni café, pero, pero, esa es la principal promesa incumplida. Bueno, pues nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana, gracias por escucharnos, hasta luego. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes 4 a 5 p.m., a predio mexicana 1300 a.m., contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonals, mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son, solo negocios.